El presidente Biden anunció hoy una medida que limitaría el número diario de solicitantes de asilo en la frontera. Eso es lo último en inmigración, le saluda Vladimir Kislinger. Esto sucede en un esfuerzo, pues un nuevo esfuerzo por controlar la crisis migratoria, intentando reducir el número de cruces ilegales al país. Aquí les cuento. Enfrentando una intensa presión política sobre la inmigración ilegal, el presidente Biden firmó este martes una orden ejecutiva que cierra temporalmente la frontera con México a los solicitantes de asilo si los cruces ilegales superan los 2.500 al día. He venido hoy aquí a hacer lo que los republicanos en el Congreso se negaron, tomar las medidas necesarias para asegurar la frontera, esto dijo el presidente. Los republicanos no tardaron en responder, afirmando que el mandatario solo está tomando acciones en este momento para aumentar sus índices de aprobación antes de las elecciones de noviembre. Según Trump, la orden ejecutiva de Biden no detendrá la invasión. Una reciente encuesta obtenida por NBC preguntó a los votantes registrados quién manejaría mejor la migración y la seguridad fronteriza. El expresidente Trump obtuvo una ventaja decisiva de 30 puntos sobre el presidente Biden. En solo dos años y medio han ingresado al país 10 millones de inmigrantes, según CBP, sin contar con aquellos que no han sido registrados por la patrulla fronteriza, por lo que para muchos en la bahía una firma no resolverá la crisis. Yo creo que no, no lo va a solucionar. La gente entiende que llegas a la frontera, algunos le hacen una entrevista de miedo increíble, a otros no, y le dan una salida bajo palabra. Ahí tiene que ver un proceso de voluntad política para poder no solamente modificar la ley, sino tomar medidas suficientes para encauzar la migración legal en este país y que vengan a aportar al crecimiento de esta gran nación. Actualmente el número de encuentros diarios es de 4 mil, por lo que se espera que la medida del cierre fronterizo tenga efecto de inmediato, aunque seguro desatará batallas legales. Y recordemos que en el 2018 la administración Trump intentó implementar restricciones fronterizas similares, pero los tribunales las bloquearon. En esta oportunidad la administración Biden dice que el Departamento de Justicia está preparado para enfrentar cualquier demanda ante estos esfuerzos.